¡Volver aquí! ¿Creéis que nos han visto? Pues nos vieron bien vistos y no piensan volver. Parece que iba al censo comercial de la ciudad. Busquemos armas. Trabajo en las noticias y las de última hora dicen que tenemos que pillar armas. ¡Volver aquí! ¡Volver! ¡Cergando! Las noticias eran incompletas. La Zeda nunca reconoció que la cosa iba tan mal. ¡Volver! 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 ¡Venga ya! A ver si nos esforzamos de una vez. ¡Volver! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Cargando! Vale, no pienso pasar por allí. No tenemos otro camino. ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡No servirá! ¡No se lo ve la cabeza! ¡No se lo ve la cabeza! ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Estoy cargando! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Recargando! ¡Recarga! ¡Granada! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡No podéis empezar a sacar! ¡Aquí! ¡Adrenalina! ¡Recarga! ¡Cojo un bote de bombas! ¡Atención! ¡El tensar funciona! ¡Venga! ¡Vamos! Me llamo Rochelle. ¿Vosotros? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ adoro! ¡Cuidado con todas! ¡Cuidado con todas! ¡Cuidado con todas! ¡Cuidado con todas!